Junk Box Bueno, ¿qué? ¿Nos vas a decir qué está pasando aquí? Papá bebe, si el abuelo le roba la comida al gato. No, hijo, me refiero a ti. Llevas unos días muy raro. Ya ni siquiera respondes al castigo físico. Déjale, mujer. Es cosa de la adolescencia. Por eso sus constantes iras y venidas al baño. Ya me entiendes. Necesita descubrir su cuerpo, ¿eh? No es eso, papá. Es que... Venga, vamos a jugar. Eh... Un indigente. Whitney Houston. ¿Escaparse? Te escaparás de casa. Sí, papá, muy bien. ¡Ech! No vale hablar. Ajá. ¿Quién es una novia? Ves, te dije que no era gay. Oh, vaya. Ajá, Whitney Houston. ¿Un veterinario? Tu novia es drogadicta. Un momento, está muy claro, ¿no? Una cabra y una jeringuilla. Esa jeringuilla probablemente estará llena de heroína. La heroína se extrae del opio. ¿Cuál es el mayor productor de opio del mundo? Un país donde también hay cabras. Afganistán. Mi hermano se escapa de casa para irse a Afganistán. Sí, correcto. ¡Afganistán! ¡Afganistán! Ah, se va a Afganistán a vender relojes. Ah, ya lo tengo. Te vas a Afganistán a enrolarte en un grupo terrorista para inmolarte en plan kamikaze. Sí, señor. Pero, ¿vas a explotar por los aires, cielo? Ah, sí. Pues castigado sin postre. Pero, mamá, mamá, no. ¡Calla! Mira, ya dejo de hacer el tonto.